Bueno, muy buenas tardes. El síndrome de Coden, también conocido como síndrome de amartoma múltiple, es una enfermedad autosómica dominante rara que es causada por mutaciones de un gen supresor llamado TEM, la cual conduce a una proliferación celular descontrolada, la cual se manifiesta como amartomas multisistémicos y tumores malignos. Los pacientes con síndrome de Coden tienen un mayor riesgo que el resto de la población de padecer cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de colon, cánceres renales y cáncer de endometrio. Hay algunas manifestaciones que se pueden ver físicamente, como son los triquilomas, que son unas imágenes nodulares papilares que se presentan en la piel de la cara y que son caracterizados como tumores epiteliales foliculares veninos. Otras manifestaciones escultáneas que se pueden encontrar incluyen los fibromas escleróticos, la queratosis de la planta de la palma de las manos y también a nivel plantar, pueden presentarse a nivel oral, papilomas orales. En cuanto a los hallazgos imaginológicos, incluyen agantosis glucogénica esofágica, que son una serie de pápulas que se presentan a nivel de la mucosa del esófago. Puede presentarse papilosis gastrointestinal, papilomas mamarios, cambios fibroquísticos a nivel de la mama, a nivel de la tiroides puede verse bolsión multinodular, a nivel de los testículos puede presentarse lipomatosis testicular y a nivel cerebral hay una enfermedad muy característica, se llama enfermedad de Delemy-Duclos o también llamada gangliositoma displásico. Pueden verse también malformaciones vasculares, lipomas, alteraciones a nivel del útero, endometriosis, algunas lesiones amartomatosas a nivel también del hígado, del vaso y del páncreas. Bueno, en las siguientes imágenes que tenemos enfrente, quiero mostrarles algunas características del síndrome. Podemos ver cómo en la imagen A se muestran las múltiples pápulas a nivel de la superficie palmar en las manos. Hay algo compatibles con queratosis acral. En la segunda imagen, la imagen B, podemos ver cómo en una endoscopía se puede ver los múltiples nódulos esofágicos blanquecinos que simulan placas, que es el hallazgo compatible con una acantosis glucogénica del esófago. En la imagen C, podemos ver en una tomografía en plan adquisición coronal con contraste, se puede ver cómo hay una irregularidad en la pared del esófago. Debido a la acantosis glucogénica, podemos ver también en la imagen D, en una ecografía testicular, en las imágenes longitudinales, como hay unas múltiples masas hiperecogénicas a nivel intratesticular, no generan ninguna sombra compatible con la hipomatosis testicular. En este caso, los testículos son de tamaño y de contorno normal. Y podemos ver cómo en la imagen E, en una resonancia magnética, en un plano coronal, en una secuencia ponderada entre uno post contraste, puede verse una estría hipointensa sin realce a nivel del cerebelo del lado derecho. En la imagen F, podemos ver cómo en la resonancia en un plano axial, en una secuencia FLIR, sí se puede ver una lesión mal definida y hiperintensa en el cerebelo derecho, sin edema significativo, esto compatible con la enfermedad del hemite duclos o gangliocitoma cerebeloso displásico. En cuanto a las recomendaciones, en cuanto a este síndrome, están en la realización de estudios de screening, está la colonoscopía, la esofagosprogonoscopía, a partir de los 15 años, generalmente cada dos años, pero se generan con más frecuencia, dependiendo del número de pólipos encontrados. Se solicitan ecografías anuales a partir de los 18 años en estos pacientes, se generan biopsia endometrial anual, se solicitan ecografías transvaginales a las mujeres a partir de los 30 y 35 años, también están indicadas las mamografías y la resonancia magnética de la mama, en mujeres que también están a partir de los 30 y 35 años, y se considera también el estudio de la ecografía renal anual o bimanual a partir de los 40. Muchas gracias.